¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal A continuación, amigos y amigas, os voy a dejar con un gameplay bastante, bastante guapo en el mapa de Oregon donde la verdad nos hacemos pues una risa, sinceramente nos echamos no nos hacemos, sino que nos echamos unas risas, porque sinceramente no me sale nada, no me sale nada y aparte, tenemos alguno que algún que otro jugador en nuestro equipo que la verdad que es bastante, bastante raro y divertido, así que nada, chavales como siempre digo, dejar un buen like si os gusta este tipo de vídeos, estoy junto a Caramelo, así que pues yo que sé, para cambiar un poquito pues lo mismo que siempre, ¿no? gameplays yo solo, etcétera, etcétera, hablando de mis cosillas, pues ahora pues un poquito de gameplay con Melo, con más gente, que yo creo que eso también os gusta bastante, así que nada, como digo, si os mola el vídeo, apoyadlo con un fuerte like suscribiros al canal, que es totalmente gratis y todo el mundo con la campanita activada, porque siempre hay contenido muy pero que muy fresco al canal próximamente, así que chavales espero que os mola muchísimo la partida, y vamos con ella, vamos allá a lo mejor te voy a emparrar, ¿sabes? sí, sí, sí está tocada vamos, dice lo Antonio Jesús uno aquí abajo, conmigo, eh, Melo voy, voy, voy no buena, buena ha costado, eh ha costado, sí, sí, porque justo me ha agachado y estaba haciendo ahí una cosita que buena, que buena Pablo, si escuchas algo me avisas, eh, yo no escucho un... sí, sí como un señor mayor mira, van a entrar a trofeo vale, vale está entrando ya entra ya vale bueno, está entrando a master trofeo sería más adelante hostia, de hecho hay uno injured, qué cojones hay tres en master ¿sabes en master? sí ¿los tienes? sí, cerca ¡oh, qué buen C4! en la puerta, Melo derecha de la puerta al fondo no, pero la de al fondo se ha dropeado, se ha dropeado, sí abajo, principal me tiro, eh, como un hijo de puta no, 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 tienes ahí aguanta, aguanta eso es ¿otro más? derecha no, no, este está rapeando por hecho lo tienes a la derecha, estoy peleando yo hoy saltaría y lo he matado oh, se ha dejado ya vale se ha dejado, se ha dejado se ha cagao ¿dónde está? vamos no sé, Pablo, iba a ir a aplaudir o no se lo estaba vale, bueno, let's go qué buena, qué buena ay madre de dios, tú hostia una skill, vaya qué guapo, qué guapo la verdad qué guapo gente, estamos hablando justamente del elite de vigil que dice Pablo que es un poco estafilla la verdad a mí personalmente no me gusta bastante de hecho me mola mucho esa estética que tiene a mí me parece tío yo creo que se lo podría haber curado más la estética es que está guapa pero es que es que eso es básico quiero decir la historia de vigil cómo está hecho vigil y tal con la máscara estaba claro que el elite mínimamente tenía que tener algo de siniestro de tal muy tipo no ¿sabes lo que te quiero decir? pero es que eso me parece básico tú le tienes no sé el uniforme tiene que llevar algo más ¿sabes? la capucha y todo eso pues ya sé se daba por hecho que iba a venir porque es como la historia del personaje ¿sabes? pero no sé me parece algo más metele más virilla ¿sabes? algo más yo visto lo visto joder yo cuando lo vi me encantó yo te digo me di con un canto de 200 a mí me ha gustado personalmente me ha gustado la carta eso sí la carta me parece la mejor con diferencias tío me parece la animación final del elite guapísima sí sí de hecho bastante larga incluso ¿no? es larga intenté no foilearme con filtraciones y tal de la animación final y de hecho le he visto ahora y digo joder de hecho estoy haciendo eso ¿sabes? para de no foilearme con animaciones en plan si saco alguna filtración intento yo no verla ¿sabes? que se muestre pero yo no la veo claro así para cuando coño yo flipé de hecho tío sí está brutal pero sí dice Pablo que bueno que la skin de armas es una vaca aña no sé sabes yo por ejemplo el elite de Enoch tiene que ser impresionante ese elite tío si se lo curro a lo más mínimo ese elite tiene que ser cuando lo saquen la polla de verdad se la pueden sacar muy fuertemente tío el elite de Enoch yo creo que no como tal no sé qué opinas tú pero a mí Enoch estéticamente me parece el mejor personaje del juego la historia y todo tío te lo juro a mi historia como tal yo no me sé la historia no ni nadie porque esto es confidencial sabes pero me entiendes lo que te quiero decir me gusta la historia diga no pero me refiero que es todo no sé siniestro o sea lo que te quiero decir no el concepto del personaje me flipa oculto o sea eso de estar aquí me he orientado están pusheando por atrás torpe grande tío ¿buena? vale buena ¿está abierto esta zona o qué? silencio bueno vale no sé dónde están la verdad torpe grande diría sí está abierto torpe grande pero no exactamente no ¿qué haces aquí tío? joder de verdad cómo odio los jugadores tío que van agachados hermanos no se les escucha absolutamente nada tío a ver que lo trajo que pesadito sí torpe grande uno muerto lo más seguro en torpe grande no lo ha dejado dos mínimo en torpe grande en las escaleras ¿sabes? no no en las escaleras uno por lo menos en las escaleras arriba y otro a la derecha otro a la derecha al fondo en la puerta al fondo vale el otro en la escalera arriba escalera arriba yo le piqueaba otro escalera arriba escalera arriba ah no no era ahí estaban los tres ahí tú no sé sí sí es que he visto ahí se ha movido rápido perdón pero en serio menos mal tú lomo mala mía mala mía mal info no pasa nada sí le da igual va tranquilito me suda la huevo yo quedaba a comer más tarde y si no termino antes pues me voy a dar partida bueno Melo escúchame te ponéis un smokey yo me pongo una hela y nos quedamos los dos con las escopetas jugando en túnel azul y que no nos puse ni dios en búnker en búnker sí ponte el culo ponte el culo ponte el culo sí sí vale ese que pasa esta mañana tío se inventan todo tranquilo en vez de joyería digo relojería bueno sí sí en vez de sala abierta sala abierta ¿sabes? hostia puta tío no pasa nada yo te entiendo estás en una época de exámenes estás a mi hijo escúchame un cinco y medio se ha quedado en el examen de industria la gente va a montar tres empresas de esas no, está bien porque encima me he dicho que contabiliza más o casi lo mismo de las prácticas igual voy a cerrar este y abro aquí la derecha no, pero ¿por qué? abre esto, coño no vayas te meto un escopetazo mira hombre ¿qué te piensas tú? me vas a hacer te meto un escopetazo ¿qué crees español, tío? que el tema está mirando mucho además ¿cómo? me pongo que tienes escudos y yo te pongo bueno, vamos a poner aquí 50 escudos hazte caso mira, mira sí, sí, mira a este, mira ahí, ahí pongo este aquí también sí, sí pon todo me suda la pollo vale vale vale, mira mira vale, escúchame vamos a jugar así tú aquí en este escudo y yo atrás y juego un poquito con la pipa de hecho bueno, vale vea, sí tú, espera que se te acerque y sale lo que te quieres hacer hostia, hostia hostia, hostia que se va a morir Jager madre mía qué desastre casi me ha muerto de nadie ahora me voy a ir a atrás voy a ir al primero anda, anda le pego el escopetacito si se acerca le meto anda por tú literalmente mierda aquí me han tirado ahí, se me ha atropellado ah, está atropellado Pablo, ha pasado Pablo, hay muchas cosas aquí vale, vale buena qué buena buenísimo el barril a la derecha yo creo si no, son dos al fondo puxa, puxa 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 es que me pica arriba tú es que me pica arriba es que me pica arriba no sé si está ahí abajo uno freezer no ¿qué? ¿le da a Pablo? ya, ya sé que lo has dado pero lo has dado a mitad de cargador lo has dado lo has dado lo has dado de refilón hermano literalmente le has hecho coquillas no, no te lo esperabas yo sé ¡buah! soy el Yager y reviento el escudo te van a posear ya amigo, revienta el escudo coño el escudo puro contenido hombre estafaló aburrido es la vergüenza los creadores ay, Dios mío pero ¿qué hace? este revienta el que no tiene que levantar está como yo parece que está malo pero juega así ay, qué bueno oh, pero si lo ha tirao ojo ¡bueno! ¡bueno! madre mía escucho, escucho mira uy qué bueno sacado no se lo ha jugado sacado tú sí, sí, no porque este muchacho joder que habrá de empezar hace poquito porque como se mueve y tal eh, tiene pin alto escúcheme vamos a hacer una cosa díme, bueno vamos a ponernos tú, intenta no morir estás tomando muerto no, esta baneaza cherd no me lo puedo ¿qué quieres? me cojo una Kali no le da ni una no, no, no hay que pillarse dos operadores del mismo color vale hay que pillarse dos operadores del mismo color yo no le tiene a nadie por el color es racista escúcheme vamos a pillarnos a Leon y a Finca yo me voy a poner a Finca y tú bueno, vale pero con escopeta con escopeta y nos metemos y nos metemos en trofíos rápidos hacemos la mía hazte caso sale 100% hoy es el día troleado claro, con Pablo ya claro, no has hecho nada de que más le das no, no algo así digo, ha sonado alguien cayéndose tras mí a mí no para atrás el Pabloito todo muerto me di mal en mano disparando hasta ti una bala de esas que pasaba por Madrid me ha dado a mí la Ivana luego como corría tú hostia, ha tardado en el momento que lo he tirado antes de explotarlo hostia lo mal que luego se puede tapillarme pixel desde el bich ese ya, esto puede ser pago mira, hay uno FK hay uno FK vale, el que abre la puerta eres tú, ¿vale? que tú tienes la escopeta automática vale, ¿dónde vamos a ser la mente? ¿sapónde? pues, trofeo hacemos el bault este de la furgoneta nos tiene que salir de la primera y entramos rápidamente primero hay que ver si hay alguien en trofeo porque nos puede joder entonces, primero metemos el dron y yo ya te digo, ¿vale? tú tranquilo tú, yo te digo 5 segundos ahora mismo no sé qué trofeo Pablo, lo digo vale, espera master, sí es que yo me confundo no, estoy poco perdido por eso digo vale, perfecto vente conmigo, vente conmigo vamos al bault por suficientemente no lo voy a hacer a ver abre la puerta, abre la puerta vale, me encanta vale, espera, espera no te metas aquí no quieres a nadie entra, entra mete gusto me cago en Dios no, estamos muertos me cago en Dios la verdad es que eres impresionante para hacer los planes joder, muchas gracias votad a Pablo por presidente que desastre tío pero que tío no me lo puedo creer no te había puesto el boost este de finca no, tío eso lo metes en hey, caliver toma, en la boca na, y el momento que te salga el mando de escuchar el T4 bajo no, tío no, tío a ver, tío a ver, tío ¿quién pone? jaja es verdad, tío no sé yo no sé quién es el que pone las trampas de cascán pero yo no sé quién es el que el que no le ha ido es que ni he mirado la puerta, tío yo qué sé ya, ya no, me hubiera pasado igual no hubiera mirado tampoco joder igual sí pero no lo sé no pasa nada en el tablet pero era perfecta, tío no había nada en trofeo, tío no para qué si había una trampa te tendría que haber dejado en día bueno, así que me paso por ser buena persona, tío pero es que buena persona, hija puta si no habría una que verla no, pero tendría que no, no hubo buena persona sino egoísta, tío tendría que haber sido eso sí eso sí no sé, tío votemos a Milk el uy, qué bien, hombre el anticrador de contenido na, mira eso pero si es que hay de todo, coño es que es sinvergüenza es sinvergüenza es sinvergüenza desastre vergüenza tiene que darme sí, sí Pablo, ahora estás tú primero, ¿vale? vale, escúchame vamos a hacer la misma pero ahora van a ir abajo al túnel, ¿vale? a azul sí ¿vale? entonces lo que vas a hacer es ir a zona de obras tú te vas a poner un lío yo me voy a poner una finca ¿vale? hazte caso vale, vale tú déjame vale, entonces vamos a ir los dos con escopeta yo tengo granadas frag entonces, vale vamos a suponer que lo van a tener pero ojalá que no tengan un Jager, ¿vale? ajá suelen poner el cudo y dicen entonces, yo voy a tirar la piña en el momento que tire la piña el power se se va a mover o lo voy a matar entonces, ahí es cuando tenemos que actuar nosotros ahí meto boost metes Leon y nos metemos y destrozamos vale, Pablo no quería pararte pero si están abajo no es más fácil entrar por ventanas blancas bajamos por freezer y ya pero es que son distancias largas tío ¿sabes? ¿cómo sacas al power ese de freezer si te juega ahí en la taquilla? ya dos escopetas ahí no va a jugar nadie no va a jugar nadie escúchame hazte caso vamos a hacer la que yo te he dicho mira lo que tenemos es el escudo aquí, vale voy a tirar piña al escudo y la izquierda ¿vale? ¿tú quieres ir por principal? no, no, no tú tú lo harías tranquilamente ¿seguro? es que he visto el principal muy sola ¿eh? ah, por principal venga, por principal entonces ¿seguro? sí es que son dist... a ver, peor que antes no va a salir no sé, tío yo es... no sé tenemos pegadoras vale hostia, freezer la veo muy sola también ah y freezer está tapado vamos a hacer la mía ¿sí? sí vale, pues le paneo por torre torre pequeña vale va a orla pilla va a orla pilla no viene a pararme si hay una fanquilera y como haya una persona aquí yo te lo juro que no sé madre mía, Pablo casi te estuvo en la boca vale vale ah, que tengo encima la... la gona, ¿eh? me he ido pasando igual ya, si no he cogido la mierda de esto uno aquí me cago en 10 uno atrás, tío pues nada triple kill del amigo ¡hala, Pablo! madre mía ha visto la kicka en verdad estaba la derecha sí, sí estaba ahí de silencio vamos a hacer chito no hemos visto en serio ninguno de los tres ha mirado a la derecha a ver, yo he escuchado con la derecha pero he supuesto que era mi compi estamos alargando mucho esto no me está gustando ni cela mao noob en plan que broma, hijo que es una broma, hermano y esto le vienta le vienta el... su dragón contra el escudo que está electrificado y encima va a estar convencido si lo peor que lleva siete que baja el pavo ¿vamos? buena porque el escudo no mata ojo, ¿eh? se la hacen tú hazte caso vale no hacer caso a Pablo pero si me has dicho vamos a hacer la mía vamos a hacer la mía pues... bro Pablo, pues si lo has dicho tú de principal mira, si estamos yendo de lado a lado el perro y mientras el otro está disparando nos han disparado pero si fuese el montaño yo me he quitado el escudo ahora mismo le he pegado a tal ostión que se quedaba más calvo todo lo que estaba ¿sabes qué pasa? que se va a acercar el escudo se lo va a quitar y se va a acercar el rectificado ¿por qué no se quita el escudo? no entiendo de verdad quítate el escudo y mátalo ya por Dios buena, buena, buena son muy buenos son muy buenos, eh son muy buenos, eh hazte caso ahí tiene uno en pillar lo mata, lo mata lo mata, lo mata lo mata, Melo lo mata nooo ¡ay, qué bueno! ¡ay, qué bueno! ¡Ojo! 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 ¡Qué buena suerte que viste mi vida! ¡No me lo puedo creer! O sea, que será plata y nivel bajito, eh que la suda la poña mira el punto, eh ¡ay! ¡Hostia! ¡Qué suerte, tú! ¡11 pepardos, eh! Aquí, tío ¡ay! ¡Ah, tuve un rostro de arma! ¡Flipao!